Hola, buenos días. Hoy vamos a hacer unas galletitas para nuestros perros. Aquí tengo 200 gramos de harina, de trigo, 50 gramos de maicena, 100 de caldo de pollo y 70 de mantequilla derretida. Bueno, no es mantequilla, es margarina, vegetal de maíz. Bueno, y aquí tenemos a perfil. Vamos a empezar a hacer la mezcla y pondremos la harina, la maicena, el caldito de pollo. Volveremos un poquito, para que se vaya disolviendo. Y le echaré con la mantequilla. Bueno, margarina, por otra vez mantequilla. Está bien esto, ¿eh? También le hacen galletitas para los perrillos. Siempre va bien. Les das un premio cuando hacen algo y están contentos. ¿Qué es la ventaja de estas galletas? Bueno, pues que tú sabes lo que lleva. Lleva harina. Bueno, ya lo veis. No sabéis lo que le meten en las galletas que compramos. Vamos a poner un poquito de harina aquí para amasar un poquito. Y lo tanto, como se les da una, tampoco es que le metemos una pastilla de harina. Es muy fácil de amasar. ¿Veis? ¿Qué pronto ha ligado? Si tenéis el termomix, lo ponéis un minuto a velocidad 4. Yo le he querido hacerlo así, porque bueno, no todo el mundo tiene termomix. Y además, le daba más trabajo luego de desmontar el termomix y lavarla, que hacerlo así. Bueno, ya tenemos la bolita de la galletita hecha. ¿Qué son para gatos? Pues le ponéis gatos de pescado. Lo que no vale es para conejos. El conejo huele si lleva algo de animal y si lleva algo de animal, no come. Bueno, mira que fácil que está. Ahora esta masa la vamos a envolver en papel film y la vamos a poner media hora en la nevera. Cuando esté de la nevera lo sacáis, hacéis las galletitas, las ponéis en una bandeja de horno con papel. A ver, voy a buscar un molde para hacer esto. De papel y las ponéis a 180 grados unos 15 minutos. Ya veréis cuando se tueste. Que no queden muy torradas, ¿eh? Eso no lo voy a enseñar porque ya sabéis que no... Si no tenéis que hacer otro vídeo, ¿eh? Es muy fácil. Pero bueno, luego, cuando haya pasado esa media hora... Esa media hora es para que repose la nevera. Es mejor que repose un poquito. Bueno, pues podéis hacer figuritas, ¿eh? Por ejemplo, con un osito, con huesitos, ¿veis? O sencillamente... Hacéis un rulo... Así... Cortáis... Lo dejáis así... O hacéis así. Y hacéis galletitas así, ¿eh? Vale, pues ahora lo vamos a coger... No es que es fácil que se moldea, es que no cuesta nada, nada. Vale, pues ahora lo vamos a poner aquí. Así... A la nevera. Medio horita. Y luego las hacéis. Venga, hasta otra y que disfruten vuestos cales. ¡Gracias! ¡Gracias!